La herramienta Tijeras Inteligentes es útil cuando deseamos seleccionar una región que está bien delimitada por cambios de color. Por ejemplo, queremos seleccionar esta construcción que tiene colores diversos de fondo como es el gris del cielo. Para comenzar a utilizar las tijeras inteligentes, lo primero, después de seleccionar el icono que se encuentra en la caja de herramientas, vamos a empezar a hacer clic sobre el primer punto del contorno que queremos hacer. Vamos haciendo clic y a medida que hacemos clic con el botón izquierdo del ratón van apareciendo nodos de control. Si en algún momento queremos modificar la selección que ha realizado, hacemos clic en la línea y creamos un nuevo nodo de control. Seguimos el proceso. Para cerrar la línea, hacemos doble clic dentro de la selección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!